a nosotros también acá nos cuesta a las 12 a mis jugadores no les cuesta pero nos hemos acostumbrado y nos hacemos fuerte pero como les decía estábamos enfrentando un equipo de jerarquía con jugadores de experiencia y cometimos una desatención y contra esos equipos le puede dar esa ventaja sí 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 total está para hacer muchos goles pero están haciendo goles y recibimos dos pasadas tres en el inicio del partido uno con mixto hay que corregir en la parte defensiva mirar dónde estamos fallando yo siento que la defensa los sobre todo los dos centrales comportaron bien voy a empezar a mirar el rendimiento de los laterales ya que el segundo gol es un desborde por por la banda y cuando se desborda por banda es difícil de que las marcas sigan se sueltan marca y viene el jugador se zambulle y nos marca portero y no tuvo nada que ver pero fue un partido muy bueno para la afición es muy bueno nosotros salimos un poco triste porque la ambición de ganar los tres puntos en casa siempre están pero hoy nos llevamos uno y bendito sea dios si en lo positivo que al inicio de los partidos nos venían haciendo goles hoy no tuvimos más atención siempre ese huevo incesante por banda ese vuelo positivo lo negativo que un 2 a 0 no nos pueden remontar si queremos aspirar a grandes cosas